vale vale este es el vídeo número 171 del curso de fast api continuemos aprendiendo listo entonces a ver los cambios ya están en el repositorio remoto viene otra operación de ruta tipo get que nos permite obtener un usuario a partir de su ID entonces a ver ahí está básicamente la respuesta de esta operación de ruta es un objeto de tipo user un esquema que actúa como DTO y entrega la información de un usuario ahí está el decorador aquí viene el encabezado de la función y esta es la implementación tiene en primer lugar dos parámetros el ID y la conexión a la base de datos ID y conexión a la base de datos y lo que retorna es el usuario con el ID dado en caso contrario retorna non a ver buscamos en la base de datos por medio de la función get user pasando la conexión la sesión de conexión a la base de datos y el ID de usuario ahí está y no existe generamos esta excepción tipo http deception el código de estado 404 para significar que no se encontró si se encontró retornamos ese usuario un commit que diga aquí operación de ruta y pocket para obtener un usuario usando su ID control enter vale ya está listo sigue la función que da todos los ítems de un usuario el usuario se busca a partir de un ID vale entonces aquí escribamos esto no es de tipo put es de tipo post a ver si estoy bien sí es arroba app punto post es aquí user viene un parámetro de ruta item y lo que se retorna es un item un item un esquema item create esta función es create item for user vale ya entendí entonces aquí estarían los parámetros el ID del usuario el ítem un item create y la sesión de la conexión a la base de datos son los tres parámetros como creamos ese user item invocando la función create user item pasamos la sesión de la conexión a la base de datos el ítem que queremos crear y el user id ahí utilizaremos este código genial verdad o sea el código que escribimos dentro del archivo CRUD ahora le estamos sacando provecho estamos reutilizando esa funcionalidad y la podríamos usar en donde convenga otro commit el mensaje podría ser ruta para crear un item para un usuario dado control enter vale estos cambios los subiremos al repositorio remoto listo yo creo que podríamos dejar hasta este punto y continuamos continuar en el siguiente vídeo donde nos concentraremos en esta función obtenemos los items cierta cantidad porque tendremos que se salten determinados items y que se obtenga cierta cantidad es así de práctico ese es el límite bien vale 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 vale